¿Cuál es la crónica de una? Las Olimpiadas Nacionales Ya está, Rosh Hashanaga Esta es la inauguración de los Juegos Mundiales en Irlanda Hace unos años La idea es mostrarles, por un lado, la alegría que tienen estos Juegos Por otro lado, la escala del movimiento del cual formamos parte en México Y una parte importante Y por otro lado, la riqueza de participación que tienen estos Juegos En términos de personajes de talla internacional Que los patrocinan y que los endosan de manera sustentada y constante Seguimos con la racha Adelante todos con la pregunta Empezamos con Francisco Arias Buenos días, gobernador Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días